Tu primera victoria luego de esta vuelta, luego de 6 años al automovilismo. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Rogelio. Déjame agradecerte a vos, a toda la gente de la Carlota, a la familia Minuria, a Gastón Nardi, que es mi pilar, a mi familia, a mi novia Natalia, a mis sobrinos, los amo. No se puede festejar mucho esto, pero bueno, después de tantos años y después de tantos renegados, una vez se nos dio. Bueno, sí, realmente la categoría no está pasando un buen momento, pero digo, el hecho de poner un auto en pista que llegue y tener la oportunidad de festejar un triunfo es bueno para cerrar este domingo. Es buenísimo, es buenísimo para todos y es buenísimo para la gente de la Carlota. Hay que seguir en esto, fíjate lo que está pasando con el Diego en el Córdoba Pista. Hay que seguir, hay que luchar por el automovilismo, que lo que Juan Pablo los otros días también, en unas carreras brillantes, entrando en la Copa de Plata. Bueno, para toda la Carlota y para todos los que me ayudan, que estoy muy contento, muy contento. Felicitaciones, Diego. Gracias, Rogelio. Bueno, Alberto, un nuevo podio. Te veía el abrazo con Diego Rodríguez, sabes muy bien de lo que es luchar para poner un auto en pista y que ese auto empiece a dar sus logros también, ¿no? Sí, la verdad que nos conocemos hace mucho con el negro, hemos corrido un montón. Nunca lo acompañó la suerte. Sabemos del sacrificio que hace, lo que le cuesta y el apoyo que tiene. Y bueno, a veces viene, a veces no viene porque el presupuesto no le da. Y que hoy gane una carrera, la verdad que me da una alegría bárbara. La verdad que me siento muy orgulloso por él y por la categoría, porque la carrera anterior gana por primera vez Paredes y en esta carrera gana el negro por primera vez. Entonces, eso es bueno, puede hacer que nos animemos y formemos una categoría como la gente. Sí, es una pena por ahí que haya tan pocos autos, ¿no, Alberto, a la hora de largar? Sí, la verdad que no sé qué pasó. Bueno, algunos suspendidos y otros que no han venido, no sé los motivos, pero se está poniendo difícil. Pero yo creo que va a llegar gente a la categoría y vamos a tener la suerte de que se vuelva a formar otra vez la categoría como era antes. Bueno, y vos largaste y tenías un inconveniente también en el auto. Claro, lamentablemente no nos dimos cuenta después que terminó la serie. El auto llegó bien con la temperatura normal. Cuando lo pusimos en marcha para alargar la final, nos damos cuenta que había mucha agua en el recipiente del agua, entonces se había soplado la junta. Así que desagotamos, le aflojamos la tapa y probamos. Digo, vamos a ir hasta donde podamos, sin acelerarlo mucho, haciéndolo necesario para cumplir por lo menos las siete vueltas. Y bueno, se nos dijo que hacemos un podio y un segundo puesto, que es muy bueno para nosotros. Felicitaciones. Gracias, gracias. Un saludo a la audiencia y gracias por estar siempre. Lo seguimos siempre, de todo el país se están viendo, así que es muy bueno para la categoría de Bullets. Bueno, Coco, felicitaciones. Una pena que no se pudo llegar bien en pista, pero bueno, el auto había mostrado que era un auto competitivo y que estaba nuevamente ahí, ¿no? Sí, bueno, la verdad que no tuve mala suerte en la final, pero la serie se disfrutó, fue una carrera muy linda, la carrera de tercero y poder ganarla pasándolo a los de adelante, fue muy lindo, así que me voy contento igual. Bueno, el auto sigue siendo un auto sumamente competitivo, que te dio la posibilidad de ganar ya este año. Sí, la verdad que sí, hemos ganado de cuatro fechas, tres de la serie de tres fechas, la hemos ganado toda, así que un auto que ande muy bien y hay que esperar, nomás que todo va a venir. Bueno, ¿con quién compartiste este podio, Coco? Bueno, dejame saludar a toda la familia, los chicos que me dan una mano en el auto y bueno, si ganaba se lo quería dedicar al padre de un amigo, Fer Codini, que hace poquito nos dejó y sabían venir a ver las carreras acá en Chaján, así que se la dedico a ellos.